2, 1... Hola, ¿qué tal, mis queridos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del grupo... Del... Vale, vale. Yo sigo pensando que lo decía así, pero bueno. Dale. 5, 4, 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal, mis queridos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del grupo Aristeo y hoy vamos a hablar de un tema de extranjería. Tres documentos muy importantes para presentar tu expediente de nacionalidad española por residencia. Para presentar tu expediente de nacionalidad española por residencia se requieren una serie de documentos que hay que preparar milimétricamente a la hora de subirlo a la plataforma telemática. Pero hoy vamos a hablar de esos tres documentos muy importantes para el expediente. Documento número 1, el pasaporte en vigor. Este documento es súper mega importantísimo a la hora de presentar el expediente de nacionalidad española por residencia. Te voy a contar por qué. Lo primero, porque el pasaporte de un ciudadano extranjero en España es su documento de identidad, el que verdaderamente identifica a esta persona extranjera, donde hay ciertos y determinados datos importantísimos, como por ejemplo, la fecha del nacimiento, el lugar del nacimiento, entre otros detalles que identifican al ciudadano extranjero con este documento de identidad. A partir de ahí, para presentar tu expediente de nacionalidad por residencia, vas a hacer una fotocopia completa del pasaporte, aunque las páginas estén en blanco. No importa. Para hacer la digitalización correcta de este documento y poderlo subir a la plataforma telemática del Ministerio de Justicia. Es importante, y les voy a dar un truco en el vídeo de hoy, que cuando vayamos a digitalizar o escanear el pasaporte, lo hagamos previamente lo que es una fotocopia con un poquito de tinta subida para que los sellos que tengamos en él sean más visuales a la hora de hacer el escáner. ¿Por qué? Porque puede haber un requerimiento de que no se vea nítidamente el documento una vez subido a la plataforma correspondiente. También les voy a dar un consejo a todos los ciudadanos venezolanos. El por qué es el siguiente. El pasaporte en vigor a la hora de presentar tu expediente de nacionalidad española por residencia tiene que estar en vigor. Antiguamente, y hace ya unos meses, hablaba de una historia donde los criterios de la Dirección General de Nacionalidad permitían que los expedientes de nacionalidad por residencia se presentaran con el pasaporte venezolano caducado. Sin embargo, hemos tenido varias experiencias en los últimos meses donde preferimos que el pasaporte en vigor de los ciudadanos venezolanos, específicamente porque es la única excepción que tiene el Ministerio del Interior en ese sentido, se pueda hacer la solicitud con la prórroga del pasaporte en vigor. Vamos a tomar nota de esto porque es importante que hagamos la prórroga del pasaporte para que no haya ningún tipo de requerimiento en el proceso de instrucción del expediente de nacionalidad española por residencia. El resto de ciudadanos extranjeros a la hora de presentar su expediente de nacionalidad por residencia tienen que tener el pasaporte en vigor y correctamente fotocopiado y digitalizado para subirlo a la plataforma telemática. Documento número 2. El certificado de nacimiento o la partida de nacimiento de su país de origen. Vamos a hablar de este tema porque es importantísimo que tengamos en cuenta que usted nació una sola vez en un lugar del mundo, con una madre y un padre. Eso no hay ningún tipo de discusión. A partir de ahí, el documento de la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento, como usted le quiera llamar, tiene que estar emitido por el registro civil de la localidad donde usted haya nacido, en su país de origen en este caso. Ahora, también quiero recordarle que los documentos extranjeros en España llevan una legalización específica para ser usados en trámites de extranjería y en este caso en concreto, aquellos que tienen convenio de la Haya van a venir apostillados por el convenio de la Haya y aquellos que no lleven convenio de la Haya a su país de origen van a tener que venir legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por el Consulado Español de su país. Son dos sellos que no pueden faltar en el documento. También es importante señalar que la validez del documento, del certificado de nacimiento o de la partida de nacimiento, como usted le quiera llamar, se toma en cuenta desde la emisión del documento, no desde la legalización del documento. Y otro punto importante a señalar en este documento específicamente es la traducción jurada. Hay documentos de diferentes países que no vienen en castellano, que vienen en el idioma, por supuesto, natal. Ahora, es importante que el documento, cuando se vaya a presentar ante el Ministerio de Justicia, la plataforma de nacionalidad, venga debidamente traducido al castellano por un intérprete jurado español y que esté registrado, por supuesto, en la lista correspondiente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La partida de nacimiento o el certificado de nacimiento es un documento que desde la fecha de expedición no tiene caducidad. También hay que destacar que países como Cuba, a través del Ministerio de Justicia propiamente cubano, ha emitido un comunicado donde dice que la partida de nacimiento emitida o el extracto de las partidas de nacimiento cubanas no caducan. Y muchos otros países, además del criterio de gestión que tiene la Dirección General de Seguridad Jurídica, y fe pública de la Dirección General de Nacionalidad, es que no caduca este documento, es decir, para los procedimientos de nacionalidad española por residencia. Pero también como consejo le voy a decir algo hoy. Si usted no presente una partida de nacimiento o un certificado de nacimiento emitido por su país de origen, que esté borroso, que esté ilegible, que el material ya esté muy malo porque tenga muchos años, es preferible que usted solicite uno nuevo al registro civil a la hora de hacer este procedimiento. Más que nada para evitar en el proceso de digitalización y subida a la plataforma digital del Ministerio cualquier tipo de requerimiento previo a este documento. Documento número 3. Los antecedentes penales de su país de origen y de los países donde usted ha residido los últimos 5 años. Esto es muy importante, mis queridos cristianos, porque el documento de antecedentes penales, cada país tiene un organismo que los emite. En un ejemplo muy claro lo tenemos en México. Los antecedentes penales mexicanos se emiten regionales, por ejemplo, ¿no? Los antecedentes penales en los Estados Unidos se emiten a través del FBI. Es decir, una serie de canales e instituciones que emiten este documento. Con lo cual es muy importante que usted tenga en cuenta a la hora de solicitarlo el tiempo de validez, porque aquí sí, según la orden JUS 1625 barra 2016 en su anexo en el punto número 4, sí que regula la validez de los documentos de antecedentes penales de países de origen con un tiempo de 6 meses, siempre desde la emisión del documento y no de la legalización del documento. Así que ojo y tengamos esto como consejo, porque a diferencia del certificado de nacimiento o partida de nacimiento, este documento sí tiene una validez y sí requiere de que esté actualizado a la hora de la presentación del expediente de nacionalidad española por residencia. Hay que tener en cuenta que aunque la orden JUS 1625 habla de la caducidad de los antecedentes penales tengan 6 meses de validez, es importante señalar que el documento puede también indicarlo desde el organismo que se emita en vuestro país de origen, con lo cual se tomará en cuenta lo que diga el documento original. Y también tiene que considerar que si usted ha residido en otro país extranjero que no sea su país de origen, tiene que aportar los antecedentes penales de ese país en concreto, aunque usted no sea nacional. Podemos concluir algo muy importante, mis queridos aristianos. Independientemente de que en el proceso de organizar vuestros expedientes de nacionalidad española por residencia se requieren otros documentos que también son importantes según cada caso específicamente, es importante señalar que estos tres documentos que les he mencionado hoy son específicamente claros y súper mega importantes para presentar el expediente de nacionalidad española por residencia. Por no deciros en este vídeo que es la base fundamental de su expediente de nacionalidad española por residencia y que es importante que tenga claramente localizados cada uno de estos tres documentos. Recuerda seguirnos en las redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube Grupo Aristeo, te mantendremos informado en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Y recuerda siempre que en el Grupo Aristeo lo hacemos mejor. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.